17 y en Apocalipsis 18, pero quiero recordar algo de lo que hemos estado platicando, todo lo que está sucediendo en la Iglesia Católica Romana, pero no solamente ahí, sino todo lo que está sucediendo en el mundo, el golpe de Estado en Bolivia y vienen otros golpes de Estado en todo lo que es Sudamérica, está pendiente seguramente, no sé, Venezuela, Chile, es decir, Argentina ni hablar, pero todo eso está planeado por el gobierno mundial para ir causando caos y entonces salga la bestia, el antimachíach y ponga entre comillas paz, pero no va a haber paz. En estos días Israel fue atacado con más de 100 misiles de los terroristas de Gaza, 60 misiles fueron interceptados por el sistema israelí Cúpula de Hierro, pero 40 misiles, 40 misiles cayeron en Israel, en diferentes zonas de Israel, o sea que podemos decir que eso ya es una guerra, ya hubo 25 muertos según fuentes oficiales de hermanos judíos en estos días hermanos. Ahora, todo esto está profetizado en Mateo 24, en Lucas 21, Lucas 21 y Mateo 24 prácticamente es lo mismo, por así decirlo, habla sobre la gran tribulación y todo lo que ha de venir. Vienen las fiestas paganas de la Navidad y Año Nuevo Romano, hoy aquí es miércoles 13 de noviembre del año 2019, Gregoriano, vamos a ponerlo así para entender. Entonces viene la fiesta de la Navidad y Año Nuevo Romano, yo te sugiero que veas esos videos en el canal de YouTube Shalom 132, también están en el Facebook de la Keila Gozo y Paz, porque todo esto tiene que ver con algo de lo que voy a explicar ahora, o mucho diría yo. Para empezar, hay dos Babilonias, la Babilonia religiosa y la Babilonia política, y las dos Babilonias según la Biblia, según Yahweh Sebaot, van a caer. Recuerda que el Vaticano es Estado Vaticano, es decir, no solamente es un centro religioso, sino también es un centro político. Entonces, a ver, Apocalipsis 17 es la Babilonia religiosa. Apocalipsis 18 habla sobre la Babilonia política, eso ya está explicado desde hace ya varios años. Atención, la Babilonia religiosa culmina, por así decirlo, con una religión mundial que coincide con la mitad de la semana 70. De esto ya hemos estado hablando en los últimos temas. Entonces, esa Babilonia religiosa culmina con una religión mundial que va a coincidir con la mitad de la semana 70. Ahora, los estudios que nosotros hemos hecho entonces es que la mitad de la semana 70 será en Pesach del 2022, entre el 2021 y 2022, entre Yon Teruah y Yon Teruah. Yon Teruah quiere decir la fiesta de las trompetas. Entre Yon Teruah y Yon Teruah vendrá Pesach, o sea, es del 2021-2022. Entonces, por los estudios que hemos hecho, pero según las profecías de nuestro don Yahshua Mashiach, esa será la mitad de la semana 70. Recuerden que el 14 de mayo del año 2020, el año gregoriano que viene, por así decirlo, el Papa va a hacer un pacto global. Eso es muy importante. Ahora, Apocalipsis 18 habla de una Babilonia política. Entonces, es un poder mundial que va a gobernar los tres años y medio siguientes, es decir, la segunda mitad de la semana 70. Eso es según la Biblia, según el Tanaj. Ahora, es el poder, es decir, las dos, la Babilonia religiosa, repito, de Apocalipsis 17, la Babilonia política de Apocalipsis 18, es el poder satánico que se opone a la verdadera adoración del Todopoderoso. Tenemos que entender que las dos Babilonias se unen en una y se van a oponer a la verdadera adoración. De hecho, se están oponiendo a la verdad adoración al Todopoderoso. Ahora, la verdad es Yahshua. Dice Yahshua en Juan 14, 16, yo soy el camino, verso 6, perdón, 14, 6 de Juan. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es Yahshua. Ahora, ¿quién es la Torah viviente? Ahora, en Mateo 5, 17, eso ya tú y yo lo hemos leído mucho, pero quiero irme con calma porque hay hermanos nuevos. En Mateo 5, 17, dice Yahshua, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para quitar la ley, o sea, la Torah y los profetas, sino para cumplir. Pero donde sí me gustaría llevarlos, también esas dos citas son importantes, es en Segunda de Tesalonicenses, por favor, vamos para allá, Segunda de Tesalonicenses, Tesalonicenses, vamos a Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 y en el verso 2, Apocalipsis 2, verso 2. Todo esto ya está administrado en otros audios, pero quiero hacer un resumen y con otros datos de actualidad, por así decirlo, en cuanto a las noticias. Entonces, en Apocalipsis, perdona, Tesalonicenses 2, capítulo 2, dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, el verso 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Cuando se llama el día del Adón, es su ira. Viene la tribulación, la gran tribulación, que está descrita en Mateo 24 y Lucas 21, y desde inmediato viene la ira. Ahora, dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo estamos viendo, mucha gente está dejando la Torá, por hacer caso al judaísmo rabínico, de Yahshua Mashiach, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, está hablando de la bestia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, o sea, se opone. Por eso dije que la Babilonia religiosa, repito, Apocalipsis 17, y la Babilonia política, Apocalipsis 18, se opone. Y recuerda, el Vaticano es un centro religioso, pero también es un Estado político, por eso se llama Estado Vaticano. Entonces dice aquí, el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el Templo de Elohim, como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Dice el verso 5, ¿no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El verso 6 es muy importante, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea su debido tiempo se manifieste. Ahora, atención, tú que eres cristiano, no te sientas ofendido. Te han enseñado a ti, me estoy refiriendo a los cristianos, no a los cristianos católicos, porque los cristianos católicos ni siquiera saben de todo esto. Y ahorita también no te sientas ofendido si eres católico, al contrario, qué bueno que estás conectado, y qué bueno que estás viendo este video. El que va a ser quitado es el ángel Mijael, Miguel, el ángel que hace la guerra a los hijos de las tinieblas, es decir, a los demonios en el cielo. Por eso en Apocalipsis 12, dice que ya el ángel Miguel es removido, él es el príncipe de los ejércitos, el rey de reyes es Yahshua, pero el príncipe de los ejércitos, de los ángeles, es Mijael. Él es el que va a ser removido, y entonces cae Hasatán, eso está en Apocalipsis 12, y tú lo encuentras en los audios de Apocalipsis 12, y entonces es algo terrorífico lo que va a pasar, pero no es para miedo si tú estás en santidad. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, es a lo que se refiere aquí. Va a ser quitado Mijael, y entonces dice el verso 8, se manifestará aquel iniquo, a quien el Adón el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y eso está en Mateo 24, 24. Ahora, todos los que no quieren Torah, todos los que no quieran salir de la iglesia católica romana, y del cristianismo de domingo, porque ya lo ministré en estos temas pasados, cuando sigue la estatua de Moloc, ahí puesta por el Papa, por el Vaticano, ahí en el coliseo romano, todos los que no quieran la verdad, van a ser engañados, va a caer un engaño, un hechizo terrible. Dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. ¿Y quién es la verdad? Yahshua, Hamashia. Por eso dije Juan 14, verso 6, yo soy el camino, dice Yahshua, la verdad y la vida. O sea, todos los que rechacen a Yahshua, y su bendita Torah, porque él es la Torah viviente, no penséis, Mateo 5, 17, esos son los que van a ser engañados por la bestia. Entonces dice, el verso 11, por esto el ojín, les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, todos los que no creyeron a la verdad, quien es Yahshua, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces está bastante claro aquí, que el que es quitado, es el ángel Mijael, el malaj Mijael, es el ángel guerrero, príncipe, como lo explica el profeta Daniel. Ahora, ¿qué ha hecho el sistema religioso a nivel mundial? Le ha quitado, y le ha agregado a la Biblia, a su antojo, pero eso es maldición. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Deuteronomio 4, vamos todos para allá, Deuteronomio 4, y en el verso 2, voy a esperar que todos lo tengan, porque es muy importante, Deuteronomio 4, en el verso 2, cuando lo tengan, me dicen un homen, dice así, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordené, y eso te remite a Apocalipsis 22, vamos para allá, Apocalipsis 22, entonces no hay que quitarle, ni hay que agregarle nada, Apocalipsis 22, 18, y 19, entonces la verdad es Yahshua, la verdad, lo decía yo, uno de los temas de santificación, no necesita nada más, porque es la verdad, dice 22, 18, yo testifico, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Elohim traerá sobre las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitará de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida, y de la K2, Santa Ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro, entonces es muy importante salirse del sistema religioso, antes, porque ya cuando esté la bestia, pues ya va a haber un engaño total, ahora, en el Salmo 119, vamos para allá, en el Salmo 119, que por cierto lo leemos todas las mañanas de Shabbat, acá en la Keilah, local y mundial de gozo y paz, dice lo siguiente, en el Salmo 119, vamos a buscar el verso 142, el verso 142 del Salmo 119, dice así, si lo tienen, verso 42 dice, tu justicia es justicia eterna, y tu Torah, o sea tu ley, Padre Eterno, la verdad, entonces tu justicia es justicia eterna, y tu Torah, la verdad, ¿por qué? porque es Yahshua, la palabra viviente, ahorita voy a poner unas diapositivas, y unos videos, estén muy atentos, por favor, a todo lo que se va a estar ministrando, ahora, Apocalipsis 17, decía yo, es la confabulación, el ecumenismo, de todas las religiones, la unión de todas las religiones, de una sola, pero créanme que prácticamente, eso va a ser un simulacro, eso va a ser algo muy, muy diluido, porque el Islam, jamás, va a acceder, a que se guarde el domingo, entonces, muchos, adventistas, y sabatistas, están hablando por teléfono, pidiendo información, porque quieren saber la verdad, entonces, la verdad no está en Helena White, y sus libros, no, la verdad está en la Torah, en la Biblia, entonces, sobre la ley dominical, que se va a lanzar, etcétera, sí, se va a lanzar una ley dominical, pero es prácticamente imposible, que al Islam, el Papa, Francisco, por ejemplo, les diga, bueno, todos nos unimos, y todos guardamos el domingo, no, ellos no lo van a aceptar, lógico, porque ellos adoran en viernes, pero no hay Shabbat, y los israelitas, guardamos el Shabbat, que va de viernes, para sábado, entonces, a ver, Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, donde está el falso profeta, va a ser destruida, eso ya lo estudiamos, por eso te recomiendo ver, los videos, despuésito, más bien los audios, por lo pronto, después los vamos a subir a Youtube, pero ahorita, en la página, de internet, gozo y paz.mx, Apocalipsis 17 y 18, está todo el libro de Apocalipsis, explicado, entonces, esa, esa, Babilonia religiosa, va a ser destruida, con fuego, ¿por quién? por el Islam, por el Islam, ahorita, permítanme poner unos videos, voy a explicar otras cosas, ahora, Apocalipsis 18, decía yo, que es la, la Babilonia política, y ahí, está el anti-Mashiach, y tú dirás, bueno, entonces, ¿en qué lugar? ¿cómo es esto? Bueno, la destrucción, de la Babilonia, religiosa, de Apocalipsis 17, es humana, es hecha, por los reyes, de la tierra, es hecha, con fuego, es un ataque, y la destrucción, de la Babilonia, de Apocalipsis 18, que es la Babilonia política, es un terremoto, el que causa la destrucción, ahora, ya ministré, en Apocalipsis 17, que la destrucción, de la Babilonia religiosa, no produce luto, ¿por qué no produce luto? o no produce pesar, de que es destruida, porque prácticamente, es una parte, de la población, la que es católica, pero cuando es destruida, la Babilonia política, ahí, sí que hay luto, y llanto, político, y económico, ahí sí, entonces, son dos Babilonias, ahora, por eso, en Apocalipsis 18, vamos para allá, por favor, todos hermanos, Apocalipsis 18, en el verso 4, dice lo siguiente, yo los espero, entonces, hay que escapar, me refiero, sal, antes de que sea tarde, del sistema religioso, del sistema hecho, por hombres, porque el día de adoración, es el Shabbat, y al decir, que es el domingo, se le ha agregado, hay un tema, que le titulé, de vida o muerte, de vida o muerte, está en el canal de YouTube, Shalom 132, véanlo por favor, y está otro video, que les recomiendo, la gran ramera, le pueden poner, la gran ramera, por el roe doctor, Javier Palacio Celori, la gran ramera, por el roe doctor, Javier Palacio Celori, es un video, que hice, con muchas diapositivas, véanlo, está interesante, por ejemplo, qué significa, el cono de pino, qué significa, el tridente, todo eso, es importante, que tú lo conozcas, que eres católico, y que eres cristiano, y para todos nosotros, como mesiánicos, y israelitas, entonces, dos videos, de vida o muerte, y el video, de la gran ramera, le puedes poner en YouTube, por el roe doctor, Javier Palacio Celori, ahora, es muy importante, recalcar esto, cuando es destruida, la Babilonia, religiosa, no produce luto, cuando es destruida, la Babilonia política, produce mucho luto, político, y económico, en Apocalipsis 18, verso 4, dice, y oí otra voz del cielo, que decían, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes, de sus pecados, ni recibáis parte, de sus plagas, tú encuentras, otras dos citas, de Isaías, y de Jeremías, ahora, es muy importante, esto, miren, el 13 de marzo, del año 2013, fue nombrado, Papa Francisco, y bueno, quiero que sepan, que el Estado Vaticano, ni siquiera, es un Estado, muy viejo, fue fundado, en 1929, por medio, del concilio, de Enitrán, o el tratado de Letrán, más bien, el tratado de Letrán, entonces, vamos a ver un video, de lo que yo ya había visto, cuando llegó el Papa, el 14 de febrero, de este año gregoriano, 2019, donde lo reciben, con honores de Estado, a ver, si fuera nada más, un solo, pongan atención, si fuera solamente, un, este, por así decirlo, religioso, no lo hubieran recibido, con, con honores militares, porque sería religioso, entonces, yo quiero que, entendamos todos, que el Vaticano, incluye, las dos Babilonias, la Babilonia religiosa, y la Babilonia política, junto, con la ONU, ahora, entonces, vamos a ver en el video, en breve, todavía no, en breve, que fue nombrado, entonces decía yo, el 13, número cabalístico, de marzo, del 2013, número cabalístico, vean como, todo, lo ponen ellos, siempre con mucha perfección, en cuanto a sus ideas, satánicas, 13, de marzo, el tercer mes, en el Gregoriano, del 2013, ahí subió al pontificado, entonces, he recibido, con honores, de jefe de estado, he recibido, con aviones, de guerra, que hacen, con, con los colores, de la bandera, vaticana, le dan, salvas de honor, por medio de cañones, de guerra, y lógico, se toca, el himno del Vaticano, y después, el de Emiratos Árabe, en este caso, Abuday, entonces, es el primer Papa, jesuita, si tú, estudias, todo lo que es Ignacio, de Loyola, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta, que, que ese sistema, es satánico, totalmente, ahora, quiero pasar a esto también, quiero hablar de varias cosas, el nombre Vaticano, ni siquiera es una palabra griega, o latina, el nombre Vaticano, viene de una diosa, Vática, tú lo puedes buscar, en internet, en enciclopedias serias, era la diosa, de los etruscos, era la diosa, del inframundo, la diosa Vática, vaticinio, quiere decir, centro de adivinación, o adivinación, y Vaticano, pues centro de adivinación, entonces, es un centro de adivinación, es un centro de hechicería, es un centro de satanismo total, Yahshua, Hamashia, reprenda al enemigo, recuerden el pacto, recordemos todos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, el 14 de mayo del 2020, va a ser el pacto global, que va a ser el Papa, ahora, cuando Juan, Yohanan, habla, quiero hacer también otra aclaración, y vamos a aprender más, les digo, porque los videos chiquitos, a veces no, no son muy buenos, pueden ser buenos, para dar una información, pero no para dar un tema, por ejemplo, algo que quiero enseñarles, es esto, cuando Juan, o en el caso de Ezequiel, el profeta, dice, fui llevado en el Espíritu, no es que el Espíritu, se salga de la persona, porque el Espíritu, es el aliento, el soplo del Ojim, con el cual nosotros, nos podemos mover, de aquí para allá, el alma, es la que salva, o condenada, y el cuerpo, sirve para estar, en esta tierra, entonces, el ser llevado en el Espíritu, si quieres ponerle así, igual, a visión, visión, no corporal, o sea, es una visión espiritual, cuando dice, en Ezequiel 37, y fui llevado en el Espíritu, aquí Yohanan, menciona muchas veces, en Apocalipsis, y fui llevado en el Espíritu, es una visión, no corporal, no corporal, otro audio, que les recomiendo, estudiar es, la bestia, y el sistema global, la bestia, y el sistema global, ahí explico, como el Islam, fue formado, a través de la católica, no al revés, entonces, es muy importante, todo esto, por lo que voy a proyectar, en breve, ahora, del Vaticano, sale, el falso profeta, y lógico, las características, quienes tienen que ser igual, del Vaticano, tiene que salir, el anti-Mashiach, recuerden, que a Francisco, ahorita, si me pasa, ese dato del año, fue nombrado, judío, del año, o sea, no importa, si los papas, o, me refiero, que si importa, pues, si son judíos, o no, si importa, porque, el anti-Mashiach, tiene que salir, de la tribu de Dan, porque, la tribu de Dan, es la primera, que idolatró, y luego, en el conteo, de Apocalipsis 7, y 14, de los 144, sobre todo, en Apocalipsis 7, no aparece, la tribu de Dan, por haber sido, idólatra, pero, después de Ezequiel 40, capítulo 40, ya aparece, otra vez, la tribu de Dan, en la repartición, de la tierra, que va a haber, en el milenio, o sea, el eterno Yahweh, perdona, porque él es compasivo, a la tribu de Dan, pero, de la tribu de Dan, tiene que salir, el anti-Mashiach, y lógico, el falso profeta, ahora, recordemos esto, es un sistema, religioso, y es un sistema, político, es muy importante eso, ahora, mucha atención, ningún jefe de estado, ningún presidente, de X república, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia, etcétera, de Italia, o los primeros ministros, ningún jefe de estado, reúne multitudes, como el papado, ninguno, dos, él, Francisco, es el que ha convocado, a la reunión, del 14 de mayo, del 2020, tres, tiene que ser, el anti-Mashiach, de la misma manera, de pensar, que este, que el falso profeta, cuatro, y va en pregunta, acaso, habrá una falsa resurrección, de Juan Pablo II, yo sigo, que en esa idea también, no la he desechado, porque, porque ningún líder, ningún líder, reúne tantas multitudes, y recuerden, un dato importante, la sangre, o al menos, eso dijeron decir, quisieron decir, la sangre, de Juan Pablo II, fue paseada, por todo el mundo, pues cuantos litros, le tuvieron que sacar, antes de morir, o sea, es increíble eso, no, o sea, aquí en Tehuacán, hay una catedral católica, y ahí estuvo, entre comillas, la sangre de Juan Pablo II, y la gente entrando, por multitudes, a verla, eso, lo dije en vivo, una vez aquí, cuando estaba la sangre, recuerden que, él, él murió, en el año, dos mil, cinco, si no mal recuerdo, ahora, todo esto, es importantísimo, porque, Juan Pablo II, ha sido el más carismático, de todos, entonces, recordemos, el Vaticano es, religión, pero también, es un estado, político, veamos ahorita, el panorama, a nivel mundial, está habiendo sediciones, por todo el mundo, les decía yo, lo de Bolivia, etcétera, desastre, entonces, lo que se ve venir, es un desastre económico, lógico, una guerra, porque siempre, Estados Unidos, ha armado las guerras, para activar, entre comillas, la economía, y después, saldría, el antimachíaj, y vamos viendo, cómo todo esto, se va encaminando ya, estamos, a punto, por así decirlo, todavía faltan dos meses, para terminar, este año gregoriano, después, vendrá el Pesach, del 2020, del 2021, cuando dijo Francisco, que va a ser, el despertar, de las conciencias, cuál es la invitación, el día de hoy, de parte del eterno, Yahweh, de parte de su Espíritu Santo, su Ruaja Codis, sal, antes de que sea tarde, sal, guarda Torah, guarda los mandamientos, del Todopoderoso, guarda el Shabbat, menciona el nombre correcto, Yahshua, menciona el nombre correcto, del Mashiach, guarda las fiestas, está este canal, de YouTube, Shalom 132, a tu disposición, hay más de 1700 videos, está en la página, gozoipaz.mx, con más de 1700 audios, están libros gratis, está Sinjatora, nuestra radio, a través de la página, gozoipaz.mx, está también, el canal de YouTube, gozoipazTV, está Facebook, de la Keilah, están los hermanos aquí, contestando el teléfono, estamos aquí, puedes venir, con mucho gusto, y se te ministra, se te regala material, pero esto no depende, tanto de nosotros, Yahshua dijo, ¿quién dicen que soy yo? Después le dijo a Pedro, a Kefas, ¿quién dices tú que soy yo? Tú eres el hijo, del Elohim viviente, del Dios viviente, Pedro, Kefas, no te lo ha revelado, ni carne, ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, es una revelación divina, entonces, todos los creyentes, debemos de orar, en Yahshua, y guardados, de su bendita ley, de su Torah, debemos de orar, para que el Eterno, por su inmensa compasión, le quite, la venda de los ojos, pero tú, por algo, estás conectado, y estás viendo este video, el Eterno ya te abrió los ojos, es cuestión ya que te decidas a guardar el Shabbat, que es el verdadero día de adoración, porque pronto, muy pronto será tarde, ahora, quiero recordar esto, miren, Apocalipsis 17, es la Babilonia religiosa, y culmina, no quiere decir que termine, pero culmina, en una religión mundial, que coincide con la mitad de la semana 70, ¿qué queda? Estamos en el 2019, pero les digo, faltan dos años, para que termine este año gregoriano, y la mitad de la semana 70, será en Pesaj, del año 2022, y Apocalipsis 18, es el sistema político, ya el poder, de la bestia, el poder mundial, que va a gobernar, los tres años y medio, entonces, el falso profeta, está haciendo bien su trabajo, según la Biblia, claro, está impulsando, que salga este ya, y ahí en la mitad de la semana 70, el falso profeta, aunque siga, el que toma el control de todo, es el antimachía, sobre eso ya di, dos temas de la antimachía, todo ya está filmado, grabado, es decir, tienes ahí mucha información, ahora, puede salir otro papa, después de este, puede salir otro papa, después de este, esa es la pregunta, harán una falsa resurrección, de Juan Pablo II, el próximo papa, en caso de que Francisco, muera, o lo maten, nosotros no deseamos, mal a nadie, que se cumpla, la palabra del eterno, entonces, saldrá otro papa, porque Juan Pablo I, lo mataron, eso está claro, o sea, él nada más tuvo 33 días, pero eso fue por el banco del Vaticano, y tanta despilfarro y cosas, o sea, eso, eso nos tiene claro, yo leía hace mucho tiempo un libro, muerte en el Vaticano, y fue un best seller, o sea, fue un libro con mucho éxito, pero realmente, fue un, un asesinato, según los expertos, entonces, tenemos que tener en cuenta, en qué tiempo hemos vivido, pero no quiero irme más allá, hasta que veamos los videos, los vamos a ver ahora mismo, yo me voy a pasar, a la parte de allá, abajo del altar, para que entendamos esto hermanos, que hay dos Babilonias, Babilonia religiosa, Babilonia política, la Babilonia religiosa, será destruida, por la mano del hombre, por órdenes de Yahweh, la Babilonia política, es destruida por un terremoto, tú puedes escuchar los audios, ahorita videos, no hay en Shalom 132, le estamos componiendo el sonido, porque esos videos, ya fueron grabados, hace muchos años, y no quiero como, confundir los hermanos, pero estamos ya, vamos a ir viendo los videos, y yo con mucho gusto, les voy a ir orientando, como, como vamos a ver primero, perdón, voy a regresar, por unas hojas, que dejé aquí, mil perdones, bendito es el nombre, del todopoderoso, para que todo salga, como el eterno quiere, entonces, vamos a empezar, vamos a empezar, por la palabra, verdad, en hebreo, ahora sí, ya podemos apagar las luces, la palabra verdad, en hebreo, es en met, empieza con una alef, una men, una taf, en hebreo, escribimos, de derecha a izquierda, esta preciosa letra, solamente le corresponde, por así decirlo, al todopoderoso, por eso, el libro de Génesis, que se llama, Bereshit, que quiere decir, en el principio, empieza con la letra Bet, la letra Alef, solamente corresponde, al todopoderoso, en Apocalipsis, dice, en las malas traducciones, que Yahshua dijo, yo soy el alfa, y el omega, pero eso es griego, y el es judío, entonces, el dijo, yo soy el alef, y taf, el principio, y el fin, porque el es la verdad, según Juan, 14, 6, emet, entonces, si tu vives en la verdad, quiere decir que tienes, a Dios, para que se entienda, a Elohim, al todopoderoso, a Yahshua, quien es Yahweh, y se vao, eso es verdad, pero si alguien, le quita, la letra Alef, queda esta palabra, que se llama, met, que quiere decir, muerto, una persona, sin Yahshua, está muerta, vamos a la anterior, por favor, otra vez, Agamiel, aquí entonces dice, emet, que quiere decir, verdad, Yahshua dijo, yo soy el alef, taf, si alguien vive, sin Elohim, vamos a la siguiente, met, está muerto, entonces, nosotros vivíamos, sin Elohim, y estábamos muertos, en nuestros delitos, y pecados, pero gracias, a la sangre bendita, de Yahshua, al aceptar su sacrificio, y al nosotros guardar, la bendita Torah, quiere decir, que es, él es nuestro rey, entonces, ya no estamos muertos, sino vivos, vamos a la siguiente, pepacasha, este fue el nombramiento, del Papa, vean por favor, el video con calma, cuando sale, el Papa Francisco, vean, esta, esto, ahorita lo vamos a, se repite en el video, esto, esto, esto es mazónico, los mazones, adoran a Baphomet, es el mismo diablo, con los dos sexos, alas de murciélago, etcétera, y eso lo hacen, en sus nombramientos, digamos, en la escala, del uno, hasta el treinta y tres, ahí está, y este es un video, de cuando él, tomó, el papado, podemos seguir, este fue el recibimiento, que hubo, en, a Dubai, entonces, cuando se, se entrevistó, con el gran imán, recuerdan, ahora vean, es un, es un, ahí va una caravana, eh, todos los carros, son blindados, lógico, y, aquí me llama la atención, algo, ahorita lo vamos a ver, son países, muy ricos, porque, el eterno permitió, que tuvieran petróleo, y ahí se une, la guardia real, del rey, o sea, esto no lo hacen, con cualquiera, hermanos, esto, aquí ya intervino, el poder, político, no el religioso, llevan las banderas, del Vaticano, y de Emiratos, entonces, aquí va, Francisco, y esa es la guardia real, entonces, solamente eso, es en el poder, político, no en el religioso, entonces, aquí están actuando, las dos Babilonias, en una sola persona, porque es lo que se opone, según segunda, de Tocantina, capítulo 2, lo que se opone, a Elohim, y luego vemos, estos son ya honores de Estado, pero vamos a ver ahorita, los honores de Estado, vemos la guardia real, sigue ahí, entonces, poder político, y poder religioso, en una sola persona, hermanos, 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 en el mundo, por favor, ningún jefe de Estado, tiene ese poder, nadie, Donald Trump, que es presidente de Estados Unidos, de Norteamérica, Putin, en Rusia, nadie tiene ese poder, solamente lo tiene, este personaje, y Yahshua, jamás ya, que le reprenda, ahí sigue la guardia real, ahora vamos a ver, los honores de Estado, del Papa, miren el saludo militar, porque es jefe de Estado, no nada más es un clérigo, un religioso, no, aquí está siendo recibido, como jefe de Estado, ahí está, recibiendo, de honores de Estado, tenemos que entender eso, hermanos, para entender Apocalipsis 17, honores de Estado, al Papa, ¿te das cuenta? Estado del Vaticano, no dice, viene de la religión católica, no, Estado, esos son saludos militares, hermanos, ahora vamos a ver, aquí, los aviones, haciendo, aviones de guerra, haciendo los colores, de la bandera del Vaticano, aviones de guerra, de Emiratos Árabes, ahí vienen los aviones, a ver una toma espectacular, ahorita, ¿por qué no decirlo? A nadie se le hace eso, hermanos, a nadie, miren los aviones, es increíble esto, ¿no? Babilonia, Apocalipsis 17, y Apocalipsis 18, hermanos, y ahora, sigue el video corriendo, y vemos acá, vamos a ver, las salvas de honor, seguimos, dejamos el video correr, Agamiel, vamos a ver ahorita, las salvas de honor, con cañones de guerra, y ese es poder político, no religioso, hermanos, ahí están las salvas de honor, ahí empezaron los cañones, miren, salvas de honor al Papa, poder político, no religioso, y también, pique, Gracias por ver el video. 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 Es muy importante entender esto. Gracias por ver el video. Y ahí se ven las estelas de los aviones con los colores del Vaticano. A nadie se le hace un recibimiento así. Y aquí está el himno Vaticano. Esos son honores militares. Amados. Es increíble. El tiempo llegó. Tú que eres católico. Te amamos y por eso estamos haciéndole esfuerzo por presentarse toda esta información. No te enojes. No te enojes. Y tú que eres cristiano. No sal de ese sistema también. Porque al guardar el domingo estás aceptando la potestad de Hazatán. Del que se opone a todo lo que el Eterno dijo. Ya lo leímos. Ya lo leímos en Deuteronomio 4.2. Que no hay que quitarle ni agregarle a la Biblia. Ahora, ahorita están de muy amigos acá. Pero recuerda mis palabras. El Islam es el que destruirá el Vaticano. Todo esto es una superestructura. Y ahí va el himno de Emiratos Árabes. O sea, de dos estados. Todo ya está por desencadenarse, hermanos. El final de los tiempos. Estamos en el final de los tiempos. Por lo tanto, santidad, guardar la Torá. No dejarse contaminar por el pecado. No guardar mandamientos de hombres. Solamente la Biblia. Y este mensaje también es para ti, que eres israelita. Judío. Guardemos la Torá nada más. No libros de Cábala. De esoterismo. De mandamientos rabínicos. Solamente los Takanot. No. Solamente la Torá. Ahora, esta es la Diosa Vática. Y a su camasilla le reprenda. La Diosa del Inframundo. De ahí viene el nombre Vaticano. Diosa de los Etruscos. O sea, nosotros tenemos que entender todo eso. Y Vaticano quiere decir Centro de Adivinación. Podemos prender las luces, por favor. En el Museo del Vaticano. Voy a pasarme sobre este lado. Mientras levanta la pantalla. En el Museo del Vaticano. Hace mucho tiempo amigos míos habían ido allá. Y me decían. Oye, qué horror. Fui al Museo del Vaticano. Pensando que encontraría yo cosas santas. Y encontré muchas estatuas de demonios. De cabras. O de seres humanos con patas de cabra. Le digo, sí. Yo no sabía muchas cosas todavía. Pero digo, sí. Eso solamente se encuentra ahí. O sea, no es, no es, no es arte. No. Todo es demoníaco. Entonces, la decisión la tienes tú. Sal. Antes de que sea tarde. Vamos a hacer de parte mía. Y aquí con todos los hermanos. Los Kadoshín. Los Kadoshot. Y allá también los santos y las santas. Una oración. Porque nosotros. Yo tengo muchos conocidos católicos. Que son excelentes personas. Pero no son salvos. Conozco personas cristianas también. Que son, me saludan muy, muy amablemente en la calle. Pero ellos no son salvos. Y conozco también católicos y cristianos. Que son excelentes personas. Con una moralidad increíble. Muy recatados. Los hombres y las mujeres. Muy respetuosos. No son ladrones. No son borrachos. No son adúlteros. Pero les falta lo principal. Yashua. La verdad. La salvación. La salvación. Muchos se acostumbran con ir a misa. Cada domingo. Y después de ahí. Hacer lo que venga en gana. La comida debe ser kosher. Comida limpia. Nosotros no comemos cerdo. Porque lo marca la Biblia. El cerdo es un animal que se come en su propio excremento. Pues cada vez que alguien come cerdo. Eso está comiendo excremento de puerco. Por eso no. Hasta un médico te puede decir. No coma usted carne de cerdo. Porque todos los médicos prohibimos la carne de cerdo. Porque es súper tóxica. Entonces esa es comida kosher. Comida limpia. Como manda Levítico. Y es ahí donde muchos dicen. Bueno. Es que Kefas. Pedro más bien dice. Bajo un mantel. Y dice. Mata y come. Pedro. No señor. No. Porque nunca he comido cosa inmunda. No llames inmundo. A lo que yo he limpiado. Pero ahí se estaba refiriendo. A la casa de Israel. A los gentiles. No se estaba refiriendo a comer puerco. Porque su Torah es eterna y para siempre. Tampoco se estaba refiriendo. A comer camarones. Pulpos. Serpientes. Ranas. O sea. Es increíble. El mundo cada día está más perdido. El eterno nunca ha aprobado. Ni aprobará el pecado. El eterno no quiere que nadie se pierda. Sino que todos procedan a la salvación. O sea. Al arrepentimiento. Y lógico. A la salvación. El eterno. Yahshua. Te quiere salvar. Déjate salvar. Y va. Voy a hacer una oración. Porque yo. En sí. No te puedo convencer. Sino solamente. Dios. El todopoderoso. Yahshua. Es su nombre. Padre. Padre eterno. Yahshua. Te pido. Por favor. Toques las almas. Y les abra los ojos. A millones de católicos. Millones de cristianos. Y millones de otras personas. Que están en otras sectas. O en otras religiones. Padre. Unеловida Lance. Porque solamente. Tu salvas. Bendito. El ojín de Israel. He hablado. Claramente. Lo que tu pusiste. En mi corazón. Porque está escrito. En tu Biblia. Sobre la Babilonia. Política. Y la religiosa. Que las dos. Son una. Habacados. Tú eres bueno. Y tu gran compasión. Es eterna. Bendito. Ahora, ustedes me podrán preguntar ¿Pero dónde está el centro de la Babilonia política? Lo explico en otros audios Es la ONU, Nueva York Ahí literalmente se le está diciendo a la gente Salí del medio de ella, pueblo mío Ahí sí es literal O sea, el sentido es general en lo espiritual Y después en lo físico Salí de ahí, salí de ahí Porque juicio viene También he explicado otros temas Si están, por ejemplo ¿Quieres saber cuándo nació Yahshua? Busca el tema de la Navidad Ahí explico con cuentas claras, puntos y comas Según la Biblia, cuándo nació Yahshua Yahshua no nació en diciembre En diciembre nació Tamuz Y según la tradición Fue muerto por un cerdo Y resucitó el 25 de diciembre Tamuz, un diablo Eso es una copia barata Más que barata Yahshua nació no en un pesebre Nació en una suca En la fiesta de Sukkot La fiesta de Sukkot dura ocho días Él nació en el primer día Y en el octavo día de la fiesta Fue circuncidado Yahshua Resucitó en Shabbat Busca ese tema ¿Cuándo resucitó el Mesías? ¿Cuándo resucitó el Mesías? Y tú vas a encontrar ahí Con cuentas claras Que hago De la Biblia Que Yahshua resucitó en Shabbat Vienen momentos Finales hermanos Y conforme vaya Surgiendo más información Primeramente El Eterno se presta vida Yo seguiré subiendo Junto con los hermanos Acá Todos Transmisión Traducción y demás Más videos Para que estén mejor informados Estudia en este mismo canal Youtube Shalom 132 Y que el Eterno te bendiga Y te guarde Y Sal Antes de que sea tarde Shalom